Oye Belén, ¿cómo es eso de que los escritores ya muertos todavía siguen vivos? Aunque un autor haya escrito algo hace dos mil años, se escritó con Belén. Chicos, se ha tocado el timbre y van a cerrar el instituto. ¡Nos vamos! Pasad, sentaros. Yo soy el Beato de Liébana, de las altas tierras de Santo Toribio. Soy experto en las sagradas escrituras. ¿Podrías, joven mancebo, tú que pareces ilustrado, leerme este fragmento a mi comentario al libro del Apocalipsis que escribí anoche? Daniel vio cuatro bestias en su visión. La primera era como una leona y tenía alas de águila. La segunda bestia era semejante a un oso. La tercera bestia como un leopardo. No esperaba visitas a estas horas, pero sed bienvenidos. Ahora mismo estoy terminando una de las novelas de las que me siento más satisfecho. Se va a titular Sotilezo. Por cierto, ¿de dónde venís? De Santa Cruz de Bezana. Hermoso municipio. Con frecuencia paso yo por la comarca de la Marina, camino de mi querido Polanco. Yo también soy un hombre algo trashumante. Me gustaría leeros un fragmento de la novela. ¿Le importaría que le haya? En absoluto, muchacho. Con mucho gusto. Entonces, se alzaron súbitamente remolinos de polvo en las calles de la ciudad. Azotó las caras de los transeúntes una ráfaga de viento húmedo y frío. Pasad, pasad. ¿Quiénes sois? ¿Acaso discípulos? No reconozco. ¿Qué hacéis por aquí a estas horas? Yo ya me veis, leyendo y escribiendo. Estoy tomando notas para un libro nuevo. Historia de los heterodoxos españoles. ¿Y usted quién es? ¿No me conocéis? Soy el catedrático más joven de la universidad española. Mi nombre es Marcelino Menéndez Pelayo. Mis primos viven en una calle con ese nombre. Las mujeres, a los pocos años de descubierto el feminismo, han mostrado capacidad para muchas cosas. Las mujeres no sólo gobernarán y lo harán mejor que los varones, sino que acabarán por reducir a estos a la más espantosa servidumbre. No ha quedado mal. Quizá un poquito agresivo, pero quizá la exageración es mejor para que llegue bien el mensaje. Oh, perdonadme. Soy Matilde de la Torre. Y aquella que está allí es mi prima Concha Espina. Sí, somos primas, pero no tenemos nada que ver en lo ideológico. Y me voy, tengo prisa, me marcho a mi pueblo, cabezón de la sal. Pasad, pasad, no os quedéis ahí. Precisamente estaba corrigiendo las pruebas de mi última novela por ahora. Se titulará El metal de los muertos. No os asustéis. En ella cuento una historia de mineros y de la codicia y la ambición de los poderosos. Pero no me gusta leerme. Prefiero que lo haga uno de vosotros. ¿Te atreverías? ¿Es usted Concha Espina, la señora de la estatua que hay en el paseo de Pereda? Sí, hija mía, esa soy. Anda, lee, lee. Así crecieron estas montañas, puras y virtuosas como las de Mercurio, el planeta de los metales, donde no se explotan los filones entre la sangre y el barro. Pero ¿qué escucho? Es la música de un piano. ¡Qué belleza la de la música! Pero si es Gerardo Diego. No sé por qué el otro día vi una fotografía suya en el libro de lengua y literatura. Nada es ya todo. Viva está mi casa. Es verdad. No te has muerto. Un ángel pasa por tus ojos azules. Madre. Madre. De todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo. Después de nada. O después de todo, supe que todo no era más que nada. Ahora sé que la nada lo era todo. Y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada se da. Después de todo. Después de tanto todo para nada. Adiós. El Indor скорее. Gracias por ver el video.